¿Qué le sucede a un índice de renta variable cuando un número récord de sus compañías adquiere también un número récord de sus propias acciones? Esa es la pregunta que se plantean hoy los analistas del blog de política Calculations. Nos dicen que en primer lugar debemos mirar la definición de recompra de acciones. Es un programa mediante el cual una compañía adquiere en el mercado o a sus propios accionistas un número de acciones propias. Dicen estos expertos que suelen indicar que su compañía, que la directiva cree que su compañía está infravalorada. ¿Qué quiere decir ahora este tipo de programas para la propia empresa? Según The Harvard Business Review, quiere decirnos lo siguiente. Nos muestra, aunque sin querer, tanto las perspectivas como los planes de futuro del grupo. Y asimismo, si se financia esta recompra de acciones con deuda, puede cambiar con fuerza la estructura de su capital. Y para los inversores, ¿qué significa la recompra de acciones? Pues para ellos, dicen los analistas de Investing Daily, es que incrementa el precio, el valor de su beneficio por acción. Y ahora sí, miramos a qué significa para los selectivos. Dicen estos expertos, por tanto, que depende del índice. Así, si hablamos de un selectivo ponderado por precios como el Dow Jones, sí se verá afectado por si sus 30 compañías recompran acciones. Mientras que si hablamos con un selectivo como el SP500, que está basado en capitalización del mercado, el impacto no será tanto. Miramos ahora la estricta actualidad de los mercados y vemos que Europa sigue en rojo a media sesión. De momento es todo, nosotros volvemos luego con el cierre de las bolsas del viejo continente.